A partir de la segunda mitad del siglo XX, la dinámica estuvo marcada por la inmigración del campo a la ciudad. Por los años 1944 y 1966, la aparición de chabolas a las afueras de Lima hizo aparecer la realidad urbano marginal. Lo llamo la generación de los migrantes. Hubo una gran masificación de muchos servicios, como fue el caso de la educación, además del incremento de la población escolar y universitaria. Ya no se concentraba en pequeños círculos intelectuales. Además hubo una mayor presencia de la mujer en diversos campos. A partir de 1955, que les otorgaba el derecho al voto. La identidad criolla del Perú se iba diluyendo en un cosmos más multicultural, como decía Argueras, el país de toda la sangre. En el campo intelectual estuvo inspirada por los cánones del mayo francés y la teología de la liberación. Muestra un fuerte rechazo a la revolución sexual de Wustock, dado que la cultura hippie era considerada en ese entonces por la juventud peruana como estrafalaria y no acorde con la realidad. Ser realista y hacer lo imposible era la madurez en todos los sentidos. Se debía romper con la generación de los padres, no a base de drogas psicodélicas ni sexo desenfrenado, sino en la conciencia social. Esta generación tuvo su propia identidad musical a través del rock en español. Luego otros ritmos se sumarían. Cabe destacar que la televisión marcaría esta época. Muy poca gente tenía televisión en sus casas. Muy poca gente tenía televisión en sus casas.